Vamos en Nashor. No, vale, estoy bien. Hacen outnumber, hacen outnumber. Está en turno de Ari. Ari no flash. Quitar pa atrás. Eh, grey, 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 grey. Vale. Estoy aquí. Voy con la ulti. Estoy contigo, Sendo. Bueno. Buenísima, Sendo. ¡Peta, peta! ¡Peta! Se va a pillar corriendo. Lo puedo pillar, lo puedo pillar. No, no, está ahí, lol. ¡Dame! ¡Dame! ¡Voy! ¡Voy! ¡Dejen, señores! ¡SKAY, NO! ¡Let's go!